Otro curso, otra temática crítica de alto riesgo, y ya nuevamente para repetir lo mismo que trabajos en calientes, trabajos en alturas es crítico, ¿por qué? Porque el primer daño que se genera a la persona es el muerto, y en este muchísimo más que lo que es el trabajo en caliente. Es uno de los trabajos a nivel, digamos, cosas, catalogado como uno de los trabajos de más alta incidencia, y no porque sea difícil trabajar en alturas, sino porque no seguimos los protocolos de trabajo correctos. Y ahora, no solamente por parte del trabajador operativo, sino en este caso muchas de las veces del lado logístico. Porque, por ejemplo, OSAS nos habla y nos pide que tengamos que utilizar, por ejemplo, arneses tipo ANSI o de norma ANSI, y yo voy, como no me alcanza la plata para comprar un arnés ANSI que cuesta muy caro, te compro uno, pues, sin control de calidad, ¿no? Entonces, allí está la afección. Por ejemplo, los motociclistas. ¿No has visto, no sé si estás fijado, que muchos de nuestros policías utilizan unos casquitos chiquitos? Esos cascos no tienen normativa de calidad. Tú te caes, aparte de que te golpeas, te revientas. Pero, ¿qué tal? Y por ahí has visto seguramente otros policías con unas motos mucho más grandes, con unos cascos mucho más grandotes. Esos son tres tipos de cascos. Ah, sí. Entonces, imagínate las normativas de calidad que se tienen, por ejemplo, en este caso, para el uso de este casco, imagínate para los que queremos tener nosotros en un trabajo en altura, ¿no? Que sí debe ser el máximo. Fundamentos generales. Los datos estadísticos de los accidentes, dice, indican que todo accidente por caída de altura ocupa uno de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque la mayoría de actividades laborales en la cual necesitamos hacer trabajos en altura es construcción, ¿no? Y ahora no habíamos, no existen los protocolos correctos para trabajar en el sector de construcción, ¿sí? Muchas veces pensamos o asumimos, porque nuestra ley es muy ambigua, de que tengamos nosotros que realizar, pues, este, o utilizar equipos de otra caída, pero no nos dice cómo, o no nos dice de qué tipo, o no nos da los procedimientos correctos, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, muchas de nuestras empresas lo que tienen que hacer para poder quitar ese vacío legal dentro de nuestra normativa nacional es aplicar, pues, sistemas de gestión internacionales, como, por ejemplo, OSAS. Ahora ya, por ejemplo, la OSAS 18001 desaparece también, porque ya apareció la ISO 45001, ¿sí? Estamos en 19, 20, 21, en 2021 debe desaparecer. Nadie debe manejar la OSAS 18001. Todo el mundo debe manejar una ISO 45001, en la cual los protocolos y procedimientos de trabajo seguro son mucho más altos que los anteriores, ¿sí? Y ya no es muy sencillo como trabajar a una normativa regional, en este caso, como en nuestro país, ¿no? Estas son las estadísticas del Ministerio de Trabajo, ¿no? De todos los accidentes, por golpes, por caídas, por esfuerzo físico, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros. Ahora, para trabajar en alturas, no solamente, pues, la afección de la caída, sino también es de la capacidad de trabajo de la persona. No, de la aptitud. No estamos hablando de la actitud, es decir, las ganas de trabajar, sino de la actitud, es decir, yo tengo todo, digamos, correcto para poder realizar el trabajo en alturas, porque muchos quieren trabajar en alturas, pero no necesariamente todos tenemos la aptitud para trabajar en alturas, ¿no? Que vamos a conversarlo después. Introducción, dice, caídas desde lugares muy altos ocasionan frecuentemente heridas graves, muertos en el trabajo o, en su efecto, lesiones que van a ser, pues, mantenidas durante toda tu vida. ¿Sí? Afortunadamente, los equipos de protección contra caídas pueden evitar estos accidentes. Ahora, el hecho que yo tenga un equipo de protección contra caída y me detenga no significa que yo me salve, porque tal vez es muy bien que tengo que ser rescatado y hay un tiempo límite para rescate, que si no estoy dentro de esos 15 minutos de tiempo libre, me muero también. Yo creo que 15 minutos es mucho, ya se cortan los estilos. Lo que sucede es, cuando hablamos de 15 minutos, estamos hablando de un parámetro estándar en la cual incluso tu cerebro deja ya de resmiroxígeno, porque nuestro cuerpo, es decir, colapsado, 5, 6, 7, 8 minutos, y de ahí quedan los 5, 6 minutos más que el cerebro queda vivo. Entonces, se ha reanimado, perdón. Ah, sí. Ya después de ir muy raro, tenés que tener una persona que te reanime, que sea bueno. Ajá, y eso lo vamos a ver también, seguramente. El problema consiste en que los equipos son usados, pero son usados incorrectamente. No sabemos manejar. No nos enseñen, no nos entrenan a usar estos equipos, por ejemplo, de protección contra caída. El objetivo es tener conocimientos claros, conocer el usuario de poder y responder adecuadamente a las emergentes. Ahora, el trabajo encaliente podría tener como mínimo un equipo de dos, el operador y el vigía. En caída no necesariamente puedo tener un equipo de dos, debo tener también otro equipo. Tenemos el que hace el trabajo en altura, tenemos el vigía y tenemos que tener el equipo de emergencia. Y algo así, porque acá ya no es tan sencillo como el otro, ¿no? Referencias a un marco legal vigente, ¿no? Nuestra ley de seguridad, la ley 29.183, ¿ya? Su reglamento 005, ahora también se habla de la ley 30.22.2, que es la que modifica la 29.183. Por lo de efecto, también tenemos un nuevo reglamento que es la 006. ¿Ya? Pero normalmente nos seguimos manejando con la 29.183, ¿sí? Y los artículos, en este caso, artículo 60, nos habla de equipo de protección personal. Luego, como dijimos, nos habla de equipo de protección personal, después de haber hecho toda la trama de eliminar, sustituir, ¿no? Todo ese paradigma. Y llegamos a estos puntos, ¿no? Donde nos habla y nos dice que todo equipo de protección personal tiene que ser adecuado y tiene que generarnos la facilidad de trabajo. Porque equipo de protección personal, o EPP, que me fastidie o no me genere un trabajo apropiado, no es un empleo. ¿Sí? Y por lo menos un casco incómodo, una cosa incómoda. Justamente acá, ¿no? Por ejemplo, mira estos cascos. ¿Ya? Ahora hay cascos PETS, para trabajos en altura, en las cuales ya no se utiliza estos cascos normales para el obrero que está en tierra. Cuando normalmente, por ahí vamos, y lo que vamos a ver es que la mayoría utilizan los cascos normales. Estos tipos, muy parecidos, cuadraditos con lo que es el barbitero. Pero ya no están, ya parecieron otros. Unos que ya no tienen la fixera. Unos que son más ergonómicos, más pequeños, más acoplados a nuestra cabeza, y siguen apareciendo más. Entonces, nuestros EPPs deben ser los adecuados. Yo me traigo EPPs, como arneses, me las traigo del extranjero, las que vienen con norma ANSI, pero sabemos que en el extranjero, pues estos señores miden casi dos metros. Ponte un arnés, midiendo tú un metro setenta o un metro sesenta, le dan un que dos metros. De hecho, no es importante. Así es. Debemos evaluarlo, ¿no? Debemos nosotros ver, digamos, verificar que estén acorde a nuestro trabajo. El artículo setenta y nueve nos habla de obligaciones de trabajador. Todo, todo trabajador debe utilizar sus EPPs, ¿sí? A partir de un metro ochenta. Acá en nuestro país, trabajos en altura es a partir de un metro ochenta. Pero dependiendo del lugar del trabajo. Por ejemplo, Minera Buenaventura, acá en Lima, acá en el Perú, ellos hablan de trabajos en altura a partir de un metro cincuenta. Ellos quieren estar más al límite, es decir, mejorar su seguridad al máximo porque han bajado su rango a un metro cincuenta. Cinco pendaños. De allí, la mayoría de actividades, metro ochenta para arriba, trabajos en altura. Es como que cuando te vas a hacer a socavones, ¿no? Vas a hacer una excavación, hasta un metro es excavación, hasta un metro cincuenta es excavación. Un metro ochenta ya no es excavación. Ya en este caso, un espacio confinado, por ejemplo. Y así sucesivamente vamos a encontrar distintos tipos de, digamos, definiciones para este tipo, pues, dependiendo de las estructuras que nosotros tengamos. La ley establece normas mínimas de prevención, establecer libremente niveles de protección que mejoren o previsto en la presente norma. Es por eso que muchas empresas dicen, no, no queremos un metro ochenta, queremos un metro cincuenta. Porque queremos mejorar la norma. Ahora, no porque yo le bajé el nivel a un metro cincuenta significa que estoy más seguro, ¿no? Tengo que seguir con los procedimientos y protocolos de equipo, de, digamos, de documentación, que me fortalezca la decisión de ponerlo a un metro cincuenta, es decir, más abajo. Normas internacionales, normas OSHA, ANSI, nuestras normas peruanas. La mayoría que no quiere acceder a esto, tenemos esto. Sabemos que para esto, ¿sí? En nuestro país, aquí en el Perú, es optativo. No es obligatorio. ¿Verdad? Si yo quiero manejarme con mi norma peruana, que es obligatorio, puedo manejarme con eso. Pero si yo quiero generar mayor seguridad y los vacíos legales que puede encontrar en mi norma, taparlos, me voy a estándares ANSI, me voy a normas OSHA, o ahora que ya apareció, el ISO 45.000, que es otro cantar también, ¿no? Acá, como lo dice, obligatorio en USHA, voluntario en todo el mundo, ¿no? Eso es la decisión de cada uno. Esto también nosotros lo aplicamos en muchas empresas, sí, pero esa es la decisión de cada empresa que quiera implementar. Algunos conceptos, trabajo en altura, un metro ochenta, ya sea en andamos, en plataformas o escaleras, ¿ya? Incluso personas suspendidas, ¿no? Por ahí seguramente tú te habrás caminado y has visto muchos jugadores áreas verdes cortando árboles, las ramas arriba, arriba de un metro ochenta. Por ejemplo, ellos no saben que deben tener, pues, todo un procedimiento de trabajo correcto para el trabajo. ¿Sí? Se está implementando, por ejemplo, recién ahora en la actualidad. Porque ellos también deben tener, saber, muchas veces se aprovecha el desconocimiento del trabajador. Oye, tú no conoces muy bien, yo sube, trabaja, hace eso, ¿no? Entonces, ya hay todo un procedimiento correcto. Mayor de conocimiento, mayor costo para la empresa. Menor costo para la empresa. Ah, sí. No, pero cuando hay accidentes, mayor de costo. Pero es cuestión de manejar. Sí, ¿qué lo logran? ¿Qué lo quieren hacer? Así es. ¿No? Caída por trabajos en altura, acontecimientos no deseados, que resulten en una acción subestándar de personal. Mira, en una acción subestándar de personal. Cuando uno sale de una acción subestándar, está queriendo decir que el culpable fue. Ah, porque él erró en el protocolo. Puede ser que haya errado en el protocolo, ¿sí? Puede ser que las condiciones no son seguras. El dentro de la evaluación, no solamente me evalúo a mí como persona, en interacción con mi máquina, con mi área de trabajo, sino también tengo que evaluar mi entorno. ¿No? Yo estoy trabajando en altura, sabemos muy bien que podemos trabajar a mayor de 30 kilómetros por hora de velocidad del viento. No, tengo que bajar. Pero, ¿qué pasa si yo por desconocimiento te dejo arriba? Te puedes caer. Si estás suspendido, estás en andamio. ¿Sí? Entonces, tengo que tener conocimiento de que el subestándar, o el personal, no necesariamente es el obrero. ¿Sí? Condiciones, o por condiciones subestándares, dice, ahora estamos hablando del entorno. ¿No? Yo podré trabajar en alturas, por ejemplo, este, el ticlion, en las noches, en las tardes, no puedo. Yo podré realizar trabajos en la altura acá en Lima, en la noche, no se puede. Trabajo en alturas así en el día, no puedo trabajar en la noche. Porque la visibilidad y las condiciones no son las seguras para trabajar en la noche, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que implementar todo un sistema de alumbrado, de luz pública, de reflectores, para generar un ambiente de acorde, o adecuado, seguro, para realizar en este caso mi trabajo. Caída libre, básicamente, es la caída en peso seco. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de caída, ¿cuánto es la cantidad máxima que puede resistir, por ejemplo, el arnés? 2.270 kilos. ¿Sí? ¿Sí? No, la mayoría, la mayoría debe tener 2.270 kilos. ¿Ya? Hablamos de norma ANSI, 2.270 kilos, o 5.000 libras en su defecto. Y ahora muchos dirán, pero 2.270 kilos, pero si el trabajador pesa, 80. Lo que pasa es que cuando hablamos de caída libre, no solamente estamos hablando de los 80 kilos del trabajador. Estamos hablando de los 80 kilos del trabajador multiplicado por la gravedad, que es 10, vamos a subir, es 9.8, pero vamos a ponerle 10 para obtener un número exacto, son 80 por 10, 800. Y esos 800 debemos multiplicarlo por la distancia de recorrido. ¿Qué pasa? Si yo recorro 2 metros, 800 por 2, 1.600 kilos. Entonces, este arnés debe tener una capacidad de resistencia de 2.270 kilos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo recorro más? Si yo soy mucho más gordito, o equimotivo, y me paso los 2.000, o llego a 2.000, tengo la posibilidad de que este arnés pueda romperse, y ya no cumple su función de retención. ¿Sí? A eso le llamamos caída libre. El aumento desmedido o exponencial de nuestro peso en un largo o en un recorrido en el... En el peso por distancia. Ah, sí, claro. ¿No? Espacio, velocidad por tiempo, ¿no? Incluso tiempo le metemos, ¿no? Fuerza para delinear la caída, ¿sí? Es la que en este caso estamos hablando 2.270 kilos para norma inglesa, 5.000 libras para norma... Este... No, 2.270 kilos para, digamos, medida americana, 5.000 libras para medida inglesa, y la fuerza de retención es 22.2 o 22.5 newton, que realmente es como se mide la fuerza. ¿Sí? La fuerza generada por el sistema de seguridad de detener la caída impacta al cuerpo por medio del arnés. ¿Cuál es la función del arnés? La función del arnés no solamente es detener tu caída, sino es distribuir el esfuerzo por la fuerza generada por nuestro cuerpo, ¿sí? En todo, ¿sí? En todo el sistema. ¿Ya? Es por eso que muchas de las veces nosotros no pensamos o no nos damos cuenta que el arnés al momento de la caída, al momento de nuestra retención, se estira. ¿Por qué nos dicen que el arnés después de una caída no debe usarse? ¿No? Porque ya se estira en la caída. Porque se estira. ¿Por qué se estira? Cuando se estira este arnés pasa de ser un elemento elástico a un elemento estático. ¿Qué pasa si nosotros somos retenidos por un elemento estático? Nos rompemos las piernas, los huesos, todo. ¿Qué pasa si no somos retenidos por un elemento elástico? El elástico va a generar lo que es el amortiguamiento o la absorción del golpe de la fuerza de caída. ¿No? Por eso que cuando se utiliza, cuando ya retiene, se bota. ¿Por qué? ¿Cuánto es el máximo de estiramiento del arnés? 30 centímetros. Después de que se ha estirado 30 centímetros, no le va a entrar casi a nada. Y si alguien entra y lo utiliza, prácticamente esa persona que pueda ser retenida por ese arnés va a morir desangrado por hemorragias internas. Fuerza dice, un sistema de aceleración ayuda a absorber el impacto. Como sabemos que el arnés se llega a estirar y en algún momento va a generar un golpe en seco, necesitamos obligatoriamente, para trabajos en altura, es decir, para alturas muy grandes, necesitamos un afermedor de impacto, ¿no? Que cumple la función elástica de resorte, ¿no? Y que tiene un máximo de elongación de un metro. Ya, entonces, yo me caigo, mi línea de vida mide un metro ochenta, ¿sí? Yo caigo, no voy a golpear en seco, sino tengo un rango de un metro, más 30 centímetros de estiramiento del arnés, que voy a poder absorber el impacto para no generar un golpe en seco. ¿Has visto este deporte que hace un pointing? Sí. En la cual te tiras y tiene una cuerda elástica, en la cual tú tiras y prácticamente no golpeas en seco, porque empiezas a generar un movimiento pendular como, digamos, como resorte. ¿Qué pasaría si no fuera elástica y fuera estática esa soga? En la calle te quedas, ¿no?